Y el exilio cubano concedió un adiós simbólico y en la distancia al preso político Armando Sosa Fortuny, fallecido este lunes a los 76 años en un hospital de Camagüey. El presidio político y la Asamblea de la Resistencia en Cuba le rindieron tributo en una conferencia de prensa en Miami, en la que estuvo presente nuestro reportero Ricardo Quintana. Compañeros de presidio, activistas y miembros de la comunidad cubana en general recordaron al combatiente anticastrista que cumplió 25 años de una condena de 30 por acusaciones de entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado. Estamos de luto que un hombre de la calidad de su cita, con su compromiso patriótico, haya fallecido en las cárceles castristas. Optó por la lucha armada bien temprano. En 1960 se infiltró en Cuba, causa por la que cumplió 18 años. Hoy le tenemos que rendir tributo a la vida de Armando Sosa Fortuny, que tuvo el triste privilegio de ser el preso político que más años ha cumplido en el mundo. Luego regresó al exilio, pero en 1994 se lanzó a una nueva incursión, también fallida. Y pensamos que el haberlo mantenido preso, a pesar de su avanzada edad y sus múltiples enfermedades, constituye un crimen de lesa humanidad por ese régimen. Fue condenado a 30 años de privación de libertad. Según la definición jurídica, aceptada universalmente, cuando un derecho humano es violado como resultado de una política de Estado consistentemente, constituye un crimen de lesa humanidad. Víctor, su primo y único familiar en Cuba, dijo a Televisión Martí que el cadáver será cremado. Es posible que esas cenizas vengan para acá para el exilio. Estamos esperando nada más que podamos contactarlo, contactar, arreglarlo bien con el hermano que tiene aquí, con Arturo. Y si las cenizas vienen para acá, como tenemos entendido que pueda suceder, entonces van a reposar en el lugar que tenemos aquí, en la casa del preso, donde están otras urnas de expresas y expresos. Hoy su fotografía se suma a la galería de los cubanos que perdieron la vida combatiendo al castrocomunismo. Sumadas las dos sentencias, en su haber tiene un encierro de 43 años, que lo hace no solo el preso político cubano de mayor edad, sino uno de los que más tiempo permaneció en cautiverio en el mundo. Y también en esta jornada. En su cuenta en Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió condolencias a la familia del fallecido. Al tiempo que aprovechó para pedir al régimen de La Habana la libertad de todos los presos políticos. En la casa del preso en Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.